Una producción de Video Graphics Colombia Hola que tal, soy Vanessa, diseñadora de Pacifica, estamos aquí en mi lugar de trabajo donde toda la magia comienza y todos mis sueños se hacen realidad Un día normal mío es salir de mi casa, llegar a la oficina, compartir con mis compañeros todas las ideas nos gusta hacer el trabajo en equipo para que el producto final siempre sea hecho con mucho amor y con la mejor calidad ¡Suscríbete al canal! Mi inspiración es el consumidor, lo que oye, lo que visita, lo que le gusta Me encanta salir a la calle a caminar, a ver tiendas, a ver tendencias, a impregnarme los olores, el ruido de la calle Todo esto me sirve para crear las prendas y conceptualizar las colecciones que les llegan a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!